En la extrema izquierda se encuentra Alice Casale, Alicia, guitarrista del grupo, Damián Maldonado, baterista, Kuset Piloto, vocalista y guitarrista del grupo, y Andy Skutia, guitarrista del grupo. Quienes celebran 10 años de una manera muy especial, viviendo por primera vez a Baja California, y tienen cosas muy, muy importantes que platicar con todos ustedes. Les cedo el uso de la voz a Kuset para que nos dé su mensaje. Muchísimas gracias a todos por asistir, y es un placer, y estamos bien emocionados de venir a tocar por primera vez acá. Muchísimas gracias a que se dieron el tiempo por haber asistido, y pues, no sé, nosotros somos bien, muchas gracias. Gracias. No sé, si alguien nos quiera preguntar. Jóvenes, bienvenidos a Tijuana, y me gustaría, si nos pudieran relatar, aunque quizás sea pesado para ustedes, decir, cómo se formó la banda, dónde agarraron el grupo, cuál fue el concepto, cómo ha modificado hasta ahorita, dicen que ya son 10 años. Pues mira, nunca nos van a coger a platicar, ¿sí? Es una historia, puede ser muy larga, pues la sabemos más corta, pero básicamente la banda, la iniciamos cruce de video en el 2009, él y yo tocábamos covers, ya muchos años antes cada quien tuvo siempre proyectos de música original, y en este momento nos juntamos un total coberts en la Ciudad de México, y bueno, en un lapso de un periodo de vacaciones que hubo por ahí, tuvimos la idea de formar la banda, entonces estuvimos tratando de conectar, o contactar muchos productores internacionales, de los cuales muchos no recibimos respuesta, hasta que uno nos contestó, mi salida, no hay por el hecho, y con él fue con el que empezamos como a, a quebrar como todo esto que ahora es miro, y en ese tiempo grabamos un EP, con la ayuda de algunas personas que en ese momento nos acompañaban, en nuestras vidas, y pudimos ir a hacer un EP a Sonic Lounge, grabamos un EP, regresamos, hoy por el Loma, lo muestran las disqueras, y por razones, pues el destino nos firma EMI Music, en ese momento, nos piden que hagamos 5 temas más, vamos, lo grabamos, se lanza el disco con esta disquera, y básicamente, digo, estoy saldando en muchísimos detalles, pero, básicamente así fue la historia, hasta que decidimos, en algún punto, después de haber filmado, unos 3 años después, pedir nuestra carta de retiro, porque EMI había sido absorbida por Universal, entonces el roster de la disquera, que ya era muy grande, y obviamente, pues a una banda que empezaba con nosotros, pues los recursos eran muy limitados, ya no se percibaban, no nos estaba permitiendo crecer para ningún lugar, y bueno, fue la razón por la que decidimos la independencia, la cual hasta hoy, ha sido la mejor opción que hemos tomado, y ya años después, se sumó Alicia, a la banda, porque al principio estaba otro integrante, Alfredo, que estuvo con nosotros también desde el comienzo, después entra Alicia, y hasta hace unos meses, que empezamos esta tira, decidimos que la mejor opción, para que nos acompañara, quien más, en vivo era Andrés, Andy, que es un gran guitarrista igual, y básicamente, y a grandes rasgos, es un poco de la historia, desde el principio de la banda, que ya, como dices, tiene 10 años, vamos a cumplirlos. Jack Rivas, The Backstage Show, que representa para ustedes, este, venir a Tijuana, y celebrar estos 10 años de trayectoria? Mira, me voy a contestar esta pregunta, porque, para mi, Tijuana representa algo muy importante, porque, yo soy el más grande de la banda, no lo puedo decir, son los distintos, ¿no? ¿Por qué? Era una, existían, en Tijuana, muchas bandas, que yo consideré, unas bandas muy chingonas, como Otli, como Mexican Jockey Frijoles, y una de las otras, fue Tijuana No, que ellos iban mucho al DF, y por razones, nos conocimos, entonces, yo empecé, y la banda que yo tenía, en ese momento, empezamos a, cuando ellos iban a tuvear allá, les abriamos conciertos, llegamos a hacer una gran amistad, con los integrantes de todas estas bandas, incluso cada que yo, pues se quedaban ubicadas, entonces, esta parte del rock and roll, en el que todavía las bandas, en ese tiempo, se apoyaban muchísimo, turiaban por carretera, muchos, pues me tocó, como todavía esta parte, de los finales, de los noventas, en el que el rock and roll, era, se vivía de una forma muy distinta, a como se vive ahora, y bueno, mi cariño es muy especial, a Tijuana, y es la que me pende por primera vez, me parece increíble, porque, es un lugar que a mí, en lo personal, como músico, y como, como integrante de una banda de rock, pues me influenció, de muchísimas formas, el haber podido, tener contacto, con nuestros personajes, de la cultura tijuanense, de una forma tan cercana, y que, admiro y quiero mucho, porque incluso, pues muchos de ellos, vienen siendo mis amigos, y pues estamos muy desinocionados, yo la persona estoy muy emocionada, muy contenta de poder venir, y pues, que personas como David Chirinos, crean proyectos, como los de nosotros, en los que todavía salimos, por la carretera, a hacer tú, y hacemos rock and roll, me parece, pues, que tijuanense es un gran lugar, para van a empezar a enseñar, lo que ya se miró, y bueno, no se nos emocionó. Pues sí, como ya dijo, también estamos bien emocionados, y aparte, como ya todos saben, tijuanense es un lugar legendario, para el rock and roll, y, yo en lo personal, nunca había venido a tijuan, entonces también estoy como todo nervioso, de que me voy a encontrar, no, pero, pues la neta, estamos bien, bien felices, el Andy también, es la primera vez que viene, y, estamos bien, bien emocionados, fue un, un camino largo, pero también que, siento que nos, fortaleció bastante, no, andar tantos, tantas horas en la carretera, y, y emocionados tratando de llegar, este, fue una experiencia increíble, con, la mejor familia del mundo, y, estamos bien emocionados, hasta la primera vez, o, además, a ver a donde nos van a llevar, a dar una vuelta, oye, esperate, perdón, perdón, es que Alicia, le da pena preguntarles algo, y si lo preguntarles, a mi no me da pena, muchas cosas, no me da pena nada, pero ella está muy, muy sustentable, que en esto, y Juan, así que hay un show, con un burro, fantástico, chau, entonces, ella quiere, quiere ir a ese show, ahora sí, ya que tengo todo, no, no, tengo que detener ahorita, no, tengo una gran amiga, músico, yo sé de dónde, ah, sí, claro, una prima, no, una amiga, una amiga, y me encargo la tarea, de investigar, de investigar, y ver si, ya está, y cómo entra uno, y qué, ahí, él, él se le indicaron, y luego, luego, digo, ah, sí, el show, alguien, adquiere algunos sonrieros, tengo que llevar esta información, en el medio, y soy una tarea, información que es sana, nada más, nada más, o sea, si, es de ruedas, si, no contesto, terminando la rueda de la prensa, hablando, hay unas colores, interesantes, este pan, nos pueden hablar del material, que alguien nos está presentando, sí, bueno, estaba a punto de salir, el 28 de junio, lanzamos el primer sencillo, de nuestro tercer disco, nuestro tercer material, y, estamos emocionados, ya, apenas, haciendo este tour, presentando, pues, algunas de las nuevas canciones, y de lo que va a ser parte, de nuestro tercer disco, haciendo toda esta formación, entonces, pues, es un, es un disco que fuimos a grabar, nuevamente, con, Edo Regreschi, que fue el productor de nuestro primer disco, como ya dijo Damián, este, el segundo disco, lo hicimos con, con un, con un amigo, que se llama, la familia de Artenay, que es, el cantante de una banda, que se llama, La vida poena, de la Venezuela, y ahora decidimos, regresar, a volver a hacer una historia, con Edo Regreschi, y, estamos bien emocionados, porque, regresamos, a la potencia, digamos, de lo que fue el primer disco, pero, con, con toda la evolución, que ya habíamos, sufrido, durante todos estos años, que, nos estuvimos, que nos estuvo creciendo, el corvillo, entonces, este, pues estamos bien, bien emocionados, por presentarle, a la gente, de todo el norte del país, y de Tijuana, en especial, pues todo esto, lo que traemos, ¿no? ¿Tú cómo te lo estás pasando, Andi? ¡Uh! 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 De lo que todo está muy bien, eh, quería recalcar, el asunto, de la independencia, que ellos han tomado, eh, nosotros somos amigos, y en este momento, estamos, cubriendo juntos, y ese tipo de cosas, eh, nos han hecho, cubrirnos, muchísimas más, y, creo que, es la mentalidad, y los instrumentos, que, que conectamos aquí, en este lugar de Tijuana, para que llegamos, eh, mostrar algo real, y mostrar mucha energía, todo lo que tenemos, o lo que hemos vivido, lo que queremos pasar aquí, llegando, y a las veces, que tenemos, eh, posteriores, antes de Tijuana, y posteriores a, a Tijuana, eh, vamos a, ahora sí que vamos a, con esta de aquí. Liliana dice, eventos públicos, eh, ¿cómo ha vivido, miró, la evolución de la música, en estos, pues, diez años que llegaron de carrera, tanto como en las plataformas digitales, que ha ido cambiando, la exposición de la música, y, ¿qué está haciendo, para mantener vivo el rap? Pues mira, primero, la evolución, esto de todas las redes sociales, y de todo esto, creo que es una herramienta, que nos ha ayudado, y comenzamos, hace, la verdad, creo que somos bastante, nuevos, en saber, cómo utilizar, esas herramientas, de manera más eficiente, para poder, pues, transmitirle a la gente, y seguir, eh, compartiendo nuestra música, con, con mucho más gente, y, de una manera más, sí, más global, digamos, ha sido duro, aprender, porque, además, en todo, también y yo, creo que somos, bastante, tertos, y bastante, hechos, ahora sí, te va a sonar chistoso, pero, chafados a la antigua, ¿no? O sea, nosotros, crecimos, de una manera, donde el rock and roll, se hacía, pues, con, con palitos, y plastilina, ¿no? Y ahora ya lo puedes hacer, en tu pantalla, de teléfono, entonces, este, creo que ha sido, bastante difícil, a veces, como soltar, las riendas, de alguna manera, por ejemplo, con, con gente, como Alicia, ¿no? Alicia, hace los diseños, de los discos, los diseños, de los flyers, es una persona, súper creativa, es tatuadora, es este, diseñadora, y, fanática de los burros, fanática de los burros, además, de que también es, pues, o sea, que entrara, una energía femenina, gobernadora, a la banda, ha sido también, como, como difícil, esa evolución, porque ella es mucho más, de agarrar el teléfono, y, miren, esto se hace de esta manera, todo el tiempo tiene, las manos temblando, porque, porque ella, tiene mucha creatividad, todo el tiempo saliendo, entonces, la verdad es que Alicia, por ejemplo, ha sido parte muy importante, de ese proceso, ¿no? De soltar las cosas, y empezar a aprender, cómo moverle, este, hacer las cosas, de manera diferente, pues, bueno, eso, en las redes sociales, en lo que tiene que ver, con todo lo digital, y todo eso, acabamos, de hecho, este, de firmar un contrato, con una listera digital, que se llama, OneRPM, que también es como, algo, que, 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 antes, nosotros estamos acostumbrados, a poner un disco, que veías como, daba vueltas, y ahora, ya te salen las redes, gracias a ustedes, y escuchas, está chido, este, y, en cuanto a, a la energía del rock, y de, y de todo lo que hacemos, para mantener el rock vivo, en, en este proyecto, y en esta banda, creo que, en el momento, en el que vean un show, de León, se van a dar cuenta, es, creo que para nosotros, el show en vivo, es completamente, un, un, nuestra manera, de hablar, o de sacar, esos animales, que cada uno, de los cuatro, tenemos a ver, entonces, si, el show de miro, la verdad, es, es un show, bastante energético, bastante, este, es una montaña rusa, diría yo, este, no hay un momento, donde, tenemos, creo de sudar, y menos, porque el calor, que hace acá, y, es, si, bastante rock and rollero, lo que hacemos, yo creo en el señor, es un acercicio, bastante, potente, creo yo. Gracias. ¿Ha habido, en algún momento, de su carrera, algún bache, en el que ustedes, digan, como agrupación, o, individualmente, sabes que, esto no es para mí, ya mejor me dedico, a vender tamales, o que se yo, a hacer otra cosa? Cada cinco minutos, no ha habido, no ha habido, no ha habido, cada cinco baches, cada cinco minutos, no ha habido, la misma, hace como una semana. No, si ha habido momentos, muy difíciles, porque como en la vida, de todas las personas, y en la de todas las carreras, y sobre todo, creo que esto es una carrera, en la cabeza, es muy difícil, llegar a conocer, a obtener una estructura, para que funcione, como una empresa, entonces, al final, el lado romántico, es el que nos trajo aquí, pero, digamos, que hay una parte muy real, que es la de que, si queremos vivir de esto, nos gusta aprender, como capitalizarlo, como administrarlo, como venderlo, o sea, entonces, lo romántico, se tiene que hacer a veces, a un lado, entonces, hay momentos, en los que, se pone todo muy complicado, yo, por ejemplo, fui papá, hace cinco años, y todo estaba bien, pero entonces, llegué a un túnel, ya, como empezaba a ser más difícil, todo, obviamente, colado de la lana, y así, pero también, pasan unos momentos, esos momentos malos, llegan en estos momentos, de mucha claridad, en los que, cuando vamos a grabar un disco, cuando hacemos shows, ahora, que lo retomamos de una forma, digamos, más organizada, y, con otra visión, de las cosas, nos damos cuenta que, que puede ser muy satisfactorio, también, el hecho de, ir a grabar un disco, escuchar una canción, y darte cuenta que, hiciste una canción, también hace diez años, y que has evolucionado mucho, a lo mejor, como músico, como compositor, como, a veces, todas esas cosas, nos hacen, seguir creyendo, seguir estando, de pie, aunque a veces, nos ten ganas de, de caer, no sé si nos caemos, pero, yo la verdad, lo que digo, es que, yo no, yo no, este, este rollo de hacer música, no lo hago por, pues, por salir en una revista, lo hago yo, en un personal, porque, es lo único que me hace, más feliz, que cualquier otra cosa, entonces, creo que mi vida, sería muy triste, si yo no me dedicara a esto, y prefiero, a veces, como, seguir intentando, a, atreverme a sentir, como, ese vacío, esa infelicidad, bueno, usted sabe, si alguna vez, se nos pudiera dejar de hacerlo, ¿no? entonces, creo que los tres, compartimos, de alguna forma, amamos la música, muchísimo, sobre todo, las cosas, sobre todo, los clichés, o sobre todo, las poses, que puede suceder, porque también, es una carrera, en la que hay que, fingir demasiado, pero, es parte de la chamba, también, y hay que encontrar, lo divertido, a este rollo, de, de pasarte la, a veces, bien, o que a veces, no te sientas bien, o sea, no sé, me parece que, al final, siempre verle, la parte, construya, es más difícil, para el final, es la mejor, y nosotros, estamos, en la gente, por la mejor. Gracias. Creo que también, ha sido importante, nuestro, o sea, este, este ser aferrados, a que, a que queremos cumplir, nuestros sueños, o más bien, que queremos, llevar la vida, que nosotros, soñamos tener, o sea, básicamente, esta codependencia, hacia la música, ha sido lo que nos ha, llevado también, a crear cosas nuevas, y a ser, pues, de alguna manera, más honestos, con eso, entonces, pues sí, creo que, en los cuatro, somos enfermos, codependientes, de la música, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, actualmente, este, hay muchas, hay muchas, hay muchas agrupaciones, que hacen colaboraciones, con otras, para fusionar, toda la parte, de la energía, de los concertos, que traen, ustedes, han hecho fusiones, con alguien, o tienen pensado, trabajar, esta, esta fusión, de hacer una colaboración, con alguna banda, les gustaría, nos encantaría, hay muchísimos artistas, que admiramos muchísimo, muchísimos, también, que conocemos, y que, seguramente, llegará, llegará el momento, de colaborar con ellos, en este momento, creo que estamos, en un, en una parte, de la vida, de Miró, donde, estamos aprendiendo, aprendiendo, a valernos, nosotros mismos, y entonces, ha sido, como que, en este momento, todavía no he entrado, pero sí, seguramente, en muy poco tiempo, comenzaremos a hacer, participaciones, con otros artistas, y invitando, a, a gente, ¿no?, a que, a que, con nosotros, colaborando, con Miró, en mi caso, o en el caso, también, de, de Damien, o de, pues, creo que, de los, de los cuatro, hemos participado, en, en varios proyectos, por ejemplo, yo canto, junto con Alconso André, en un proyecto, que es un tributo, a David Bowie, este, también estoy, con, Abby Mitchell, en otro tributo, para David Bowie, que es sinfónico, este, él, tenía un proyecto, que se llamaba, Overcover, también, con, 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 sí, tributo, con, este, con Concho Toledo, con el baterista, con Mauricio Clavería, baterista de La Ley, con Tabor, eh, guitarrista de Resortes, o sea, tenemos muchísima, gente, del rock and roll, también, canté con Markovich, eh, y, creo que, no, no nos hemos cerrado, a colaborar, con ningún autista, porque además, hemos tenido la fortuna, de acercarnos, a muchísima gente, o sea, yo me acuerdo, o sea, tocar con Alconso André, o con, con Markovich, era como, o sea, es impresionante, yo crecí, escuchando, afuera, de Caifanes, ¿no? y de pronto subirte al mismo escenario, con esas personas gigantescas, que hicieron, que crecieron de alguna manera, es, es la verdad, ha sido, muy afortunada, la vida que hemos tenido, creo, los cuatro meses, en el sentido, pues, seguramente, y próximamente, habrá colaboraciones, de Miró, con, muchísimos artistas, ¿no? con David Bowen, ahora, yo solo quería decir, que también creo, que hacer una colaboración, es un tema, muy íntimo, o sea, donde, si tiene que haber, cierta conexión, cierta abonad, cierta vida, con el artista, con el que deseas colaborar, que hacerlo, nada más, por, digo, a veces, habría que hacerlo, no, nunca lo hemos identificado, pero hacerlo, como por hacerlo, porque alguien está de moda, o algo así, no, no, no siento que vaya, tanto con nosotros, pero sí, claro, que sería súper interesante, trabajar, por ejemplo, con, 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 que lo conocemos, y que, nos parece un artista, increíble, sería muy padre, doctor, me, me, se me ocurrió, que pudiéramos. Pues, síganle, pues, síganle, pues, pero tú es la guitarra, tú es la guitarra, síganle, salud, vinieron los chavos de Montser, a refrescarnos la existencia, yo tengo una taquicardia, yo tengo una pregunta para la chica, presentanos la experiencia, de trabajar con tres galanes, acá, no te echan un montón, no te hacen bullying, platicamos, con tres galanes, dice, con tres barras trajes, dije tres galanes, dije tres galanes, no, 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 lo peor que pudo haber dicho, me hacen un montón, eso no lo vuelvas a hacer, no, 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 tenemos un no, lo pudo haber, más tranquilo, digamos, y con ellos ha sido así como una revolución artiguaria, ha sido algo nuevo y siempre que, o sea, tengo amigos que me hablan y digo, ay, ¿qué me cuentas? y bueno es que de parral no sé si sepan dónde es para y llegando en chihuahua ya cuando yo me muevo al EFE tengo carencias como para vivir en una gran ciudad como soy muy ingenua, soy muy confiada y ellos me traen así y yo pego de no, si tienes que hacer el 10 y lo otro y los hombres son así y yo lo veo y aprendo ella aprende de los hombres y si, por eso está soltera por eso, como polisotteros 30 perros, por lo tanto pero ha sido muy enriquecedor y eso es en cuanto, o sea personalmente crecer espiritual y mentalmente pero también en el escenario he tenido muchas ganas por mujeres y no, nada que ver no lo volvería a hacer, dijiste tú sí, porque he tenido muchas, la última que tuve fue a explicar no lo volvería a hacer porque las mujeres han buscado no sabíamos pero jamás nos haremos tan o sea, se aplica el dicho de mujeres juntas ni difuntas exacto pero si hubiera, o sea, si se pudiera habrían bandas muy famosas en mujeres y ahorita yo te puedo decir todo o sea, en México no se puede, no saben trabajar juntas no saben mucho pero con ello de pronto sí se portan juntos pero por ejemplo Andy que se baña dos horas pero ya de energía energía y de enfoque sí, no totalmente yo creo que le da gracias además una energía femenina arriba del escenario junto con nosotros tres es algo bastante nuevo por lo menos para mí creo que también para para Andy pero es es algo que cierra un círculo bellísimo energético y artístico en el escenario y yo estoy muy agradecido de que Andy se haya llegado además de que soy el que faz un le hace no, pero muchas gracias Andy no, pues muchas gracias por invitarme cuando me invitaron fue un reto para mí porque yo tocaba jovens como Damián en otra banda en la guitarra en la guitarra y pero éramos muy amigos y cuando se sale al fin incluso Damián me llegó a pedir opinión sobre audiciones de nuevos bandistas y yo iba a las audiciones lo opinaba y decía no, es a tu lado y no y terminó estando un orgánico antes me decía que no entonces ya no 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 toco a un amigo terminó tocando un amigo y a ver al show un poco tanta fusión un caos un caos y al final Damián me dijo oye ¿por qué me formó el trato tú? tú y yo ya tenemos gilica en el escenario y cada vez se tocaba un gol y iba como si me cantaba o sea ya tenemos familia además para para el proceso del segundo disco para el proceso del segundo disco ya ya teníamos ciertas colaboraciones hay una canción que se llama algo perdido por ejemplo que la que la escribimos con Alicia fue mucho tiempo antes de que saliera el segundo disco y mucho tiempo antes de que ella quisiera entrarle al bajo ¿no? en la banda entonces ya había una conexión bastante potente digamos musical ahí por nosotros y después pues no sé se 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 puso como mujer ¿no? que los mismos más machos que los machos y dijo ah si agarró el bajo y agarró el bajo y se convirtió como monstruo de bajo se convirtió en un monster al principio estaba muy insegura porque nunca había tocado el bajo y yo sé así como los vende gringos y rockeros son exigentes también les gusta sentir las toques y ya fui yo se me puse las pilas y no había grabado tan profesionalmente antes ya había grabado pero profesional empárralo 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 no 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 y pero era así como a los tres meses de que entré o sea el prevén de ustedes bajo un tres meses y va fue mucha información pero me gustó muchísimo estoy feliz con el resultado y ahorita este tercer disco todavía más feliz y ya hay más química hay más todo más madurez más más estrés más ataques de ansiedad o lo han escuchado lo que sale el viernes 28 de junio o el fin ¿han pensado en incursionar en algún otro género o intentarle incursionar en algún otro género como por curiosidad? pues mira directamente no pero somos una banda que si tú vinieras de turco nosotros en la camioneta podemos escuchar a banda mexicana ¿no? podemos escuchar a Juan Gabriel podemos escuchar a... puta wey o sea hemos escuchado o sea los que son roperos o sea dirían si esto es ridículo pero no wey somos una banda que nos encanta la buena música creemos que en todos los números hay una canción muy chingona y pues si en algún día se diera la oportunidad de que pudiéramos hacer una canción en otro género a mí me parecería muy interesante porque porque creo que todos los géneros son chingones pero lo difícil sería como abordarlos de una forma digna me refiero a hacerlo bien y creo que para tocar un regional o una banda o un mariacho o algo así tienes primero que aprender a hacerlo porque si no creo que sería un poco como ser muy poser y igualitarle al respecto al género pero si algún día tuviéramos la experiencia de aprenderlo o de pintarnos con alguien que lo hace y quisiera que colaboráramos con letras o melodías o algo así sería increíble o sea por lo menos a mí me interesaría mucho escuchar una versión de miro en otro género o hacer una canción inédita en otro género me parecería algo arriesgado y creo que al final también nos hemos agregado muchas cosas y creo que musicalmente no me sorprendiera que quisiera en la escuela en el futuro sobre todo que tampoco siento que a ninguno de los cuatro nos dé miedo como dejar de ser roqueos nada más por hacer una canción en otro género entonces creo que no tenemos ese ejercicio básicamente como dice Damien nos encanta música de todos los géneros y estamos enamorados de la música o sea cual sea el género entonces seguramente también en algún momento haremos alguna canción japonesa o algo así igual ¿sí? una canción japonesa o algo así ¿tú qué harías? una copia japonesa ¿tú qué harías? ya no tiene pila ¿tú qué harías? ah pues sí ahora yo creo que bueno ¿verdad? ¿qué? si Andy es japonés no sé si se hubiera dado cuenta ¿tú qué harías? se ha pedido a yakimishi yakimishi sí sí no pues sí los géneros musicales nunca van a estar creados o sea la música no hay divisiones entonces es importante a veces considerar que el arte es el reflejo de todo lo que sentimos y pues exactamente como se lo comentaban todos nosotros vamos y viajamos muchas sensaciones porque México es un país lleno de muchas 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 cosas sentimientos colores y eso nos nos convierte digamos en personas que es una tipo obligación nos encanta compartir toda esa cultura y creo que es el punto en el que vivimos constantemente nunca vamos a tener un límite en lo personal creativo porque eso es lo que nos lleva a descubrir y a acotarnos a nosotros juntos pueden dar una probadita de alguna canción para ver que se nos ha perdido la guitarra pero si les vamos a dar una probadita de una canción y si está la camioneta o no? no la subimos pero si no nos vamos a tener que echar algo perdido a capela porque ya la tenemos extrañada venga díganos una vez vamos a ver si está en la capela y si está regresamos después del carnaval pero mientras no sé si queramos bueno nos pueden nos pueden decir de los lugares que van a estar visitando aquí en Baja California porque bueno no solamente es Tijuana Mexicali Ensenada mañana vamos a Mexicali el juego el viernes el viernes es Ensenada Abel's Abel's y luego venimos a Tijuana y el domingo pues estaremos ahí en el 12 también vamos a vamos a Hermosillo la semana que pero normales por cierto ayer pasamos por allá y estaba a 50 grados bueno como 40 y algo y fue difícil ¿qué pasó el nivel? así así bueno nos debes echar una rola a la capela que ya tenemos bien ensayadita ¿no? ¿qué te parece a ti? ¿te acuerdas de tu tono? claro que sí a ver solita vamos a hacer un poco un experimento vamos a hacer un poco ridículo eso lo probamos el domingo en una cosa que se llama ando perdido deberías agarrar el somalitún porque para el caráver vamos a hacer Ando perdido, no tengo polo azul, y se han confundido las marcas de mi juventud. Y ahí, volando en ansiedad, se van volando más, cortame toda la piel, quiero realmente estar desnudo, otra vez me alejé. Mamá, y en el olvido, soy un pobre infeliz, un desconocido, que está nublado de raíz. Mamá, y en el intento de volar, rompizo mi final, cortame toda la piel, quiero realmente estar desnudo, otra vez me alejé. Vivo tachado en este mundo, ya no sé, renacé, tengo problemas, no me curo, otra vez me alejé, se me perdió de nuevo el rumbo. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aplausos con Bebo en YouTube y ahí nos pueden encontrar, ahí pueden ver todas las actualizaciones de la banda, las fechas próximas y todos los vayamos a ver.